Que no brillar en la sociedad, que el amor jamás me llegará. Si llegas tú, tan como yo, a mi medida, ya no hay nadie más. En mi cabeza te reticen de mudarte el corazón. Los locos ahora somos dos, nunca pensé encontrar a alguien que me ría de mis intenciones, que me quiera como soy. Contigo puedo ser quien soy. ¡Oh, oh, oh, oh! Solo tú me entiendes cuando no se habla, de mis ojos a veces escuchar. Más perfecto no lo puedo imaginar Conocernos fue causalidad Y llegar tú, tal como yo, a mi herida Ya no hay nadie más que en mi cabeza te metí